...migo de Guachamaja y vino de Cancón. Pero, no sin antes quiero agradecer al Señor Jesucristo que nos salva la oportunidad de ser con ustedes nuevamente aquí en Querétaro. Estamos aquí, hermanos, y no gracias a aquellos de reforma. Con todos mis compañeros, señoras, hoy en el mes, y un poco como quinto, venga santo. Dicen que ustedes quieren bailar. Estamos en el rato del día 15, 15 de septiembre, el día del clínico de la independencia. Hoy presente, mira, una de las artes compromisos de nuevo, decidido en el conceso público de Querétaro. Así que, jóvenes, vamos a dar inicio con las premisas de doce candela. Permiso brindar para ustedes ese tipo de cumbias. Algunas cumbias que quizás ya son arregladas en las dos elecciones por parte de un servidor. Y esa cumbia se titula, ya la conoces quizás, pero mira, escuche el ritmo de la bachareja y el tambor. ¡Iniciamos! ¡Eso nos dice! ¡Convijo! ¡Vamos a su pareja! ¡Vamos a dar en su pareja! Porque esto es algo bonito, sabroso, para toda la banda, alante de la propia colombiana. ¡Cómo me gusta este ritmo con Guachanaca! ¡Eso es una cumbia! ¡En una cumbia, princesa! ¡Vamos a venir! ¡Ya la conoces, pero escucha la regla! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! Ese tema se llama El Parito de Totomo. Esa es la interpretación del señor de Santo Peso en Colombia. Viene que sabroso. Y viene aquí un voz sabroso. ¿Cómo dice? Es el Parito de Totomo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la pobreza? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la pobreza? Toda la familia Aguas. Todos los reyes. a San Amargo siempre generoso Candela vengo los bombones amigo Hurtado como dice que bonito arreglo de las manos fronciosas y algo desde Lomba bonita salimos hay con Cholo Oscar y Cholito creo que negrosa Candela gracias como me gustan esos tambores venga ese abrazo dice no llegó el voto el martes en jubia el martes el martes el martes el martes bienvenidos porque no lo son de Lomba los sonidos sin amor sonido lento al sonido lento ándale el sonido candeloso es cosa de los amores de Luis Arrubat con el martes con el hermano y Alex sonido bracho con el que te temer en la con el martes el martes El centro de parte de la isla, en el zapataca, en la viña. El lobo es el sombrillo, en cheque, siempre con el uso. Señor, el pedido del del globo. Alguien le vamos a por su aso, esta noche. Al zapiotecnia, González. Arriba, Juan Capacho. Ahí se vale. Ahí vale. Y el serín. Ya se va el palito de tu como, la versión de Rosso Candela. Ya se abre cumbia. Ya se va. Ya se va la paludilla. Te amo a nadie, a Macho, y Luna. Esa es la historia. Vamos, gachito mix. El chompocoto. Y yo andé. ¿Sensación? Cabina, Jorge Fausto. Es el aromino rubio chica, Jorge Frausto. Cabina, Jorge Frausto. I'm so excited. And I just can't hide it. Állar, fútbol. I'm about to lose control, and I think I like it. I'm so excited. And I just can't hide it. Y con su cabrera Ok, jóvenes ¿Dónde se dice? Ahorita lo ponemos ¿Dónde lo buscamos? En español, jóvenes Y vamos a poner un tema De recuerdo Yo como me acuerdo con esta rola Cuando por primera ocasión Llegué a Querétaro Precisamente en el Club de Liones Con mi gran amigo Luis Y digo, es una de las rolas Que yo les traigo muy Adentradas en mi corazón Porque esta cumbia que vamos a escuchar A continuación Me abrió las puertas en la publicidad De la música Cuando yo apenas iniciaba Esta es una cumbia sabrosa Yo estoy seguro de que aquellos Que tengan la edad de 35 años Se van a acordar De su adolescencia De su infancia Que hoy en la realidad Ya son desacazados Seguro que ya son abuelos Y ya de ganas de esta cumbia Que en aquel tiempo Viene cuando peleamos Por la salsa romántica Así de que Vamos a bailar El tema se llama Estás enamorada De un amigo mío Una cumbia En la época de la salsa Vamos a bailar 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 De un amigo mío Así de que A bailar De su pareja Acuérdense Este tema Ya se hizo un botón Con el oso Candela Porque es la cumbia Que siempre Tiene y es emblema Una cumbia En la época de la salsa Ya se les quedó Grabada la banda Inclusive Cuando me la piden Así me la miren No estés enojado Un amigo mío Me dice ¿Por favor? Monten una cumbia En la época de la salsa Ya se le acupe a bolsones Vamos a bailar Con el bias Amensio Noticias ¡Volvajé! 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 Según su programa Triscos y el servidero Arraide La franquita En huepa Ya llegó la banda casinera Desde el predobato Morelos El famoso curio El sonido casita Ahí son las manos fantásticas Sonido empatilloso Ese tema Adelante El amigo de Jerva Acuérdate de Jerva El señor de Luis El jugo de Jerva Con mi desalor Y el sexo Ándale Esa vale igual A su preso El amigo del barrio Sí señor El presente Monaco ¿Se me ocurre lo que tiene con esas? ¡Venga! Desde Cataluña y su hijo esos malditos mamadores de la maldita ahí está para tu cabeza de vez ahí está para el famoso musica eso es el güey venimos venimos ajá la familia la familia González vamos a ver nos dice la familia una bonita 1,23 abrimos 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 No les deseamos que venciabas en el recuerdo. Hacemos un gran sorprendimiento. Sentirlo aquí, sino todos. Y se despide. Avisión se despide. Nos vemos. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Arriba León, Daniel! ¡Pero esos bajos de otro lado! ¡La loca bonita! ¡Vale, mamá! ¡Vale, mamá! ¡Ese no favorito! ¡Ese cholo, cholito! ¡Oscar! ¡Con el sonido! ¡No sé que es bien! ¡Ponieso Román! ¡Ponieso Román! ¡Imagina que la dirección es de la construcción! ¡Allá vemos el 14 de octubre! ¡Un saludo de sonido monstruoso! ¡Siempre la Romana Rubio! ¡Azada Romina Torres! ¡Ese fue en Peruguitas! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ayuda el cielo! ¡Ayuda! ¡Ayuda el cielo! ¡Ayuda! ¡Ayudai señor! ¡Ayuda señor! ¡Así de verdad! ¡Te am Coastal! ¡A帝ibt Vera que me dice! ¡Mira! ¡Ayuda! y se revienta y se revienta y se revienta y vamos a echar la cumbia venga el acordeón en ese apagito nos vamos a asentarlo y ya se revienta ya se viena los sonidos marfilles los sonidos chingales los sonidos chingales antes de casa el ingeniero marfilles que chulo acordé que chulo acordé de Sacubio Román el 18 de noviembre son los pachos los vecinos de eso i'm so glad you know en la vaca Morelos no se va a eslubiar oye un pregón al son de tambores con sabor de jubilea el oso candela el oso candela el oso candela el oso candela